Tuve una fiesta en mi casa, en mi coyuntos, perdí mi caballo, por culpa de ella, perdí esta mi carro. Por eso mi cole aconsejo, no quiero a ninguna, por culpa de la vela, ahora estoy sufriendo mi triste condena. Tuve una fiesta en mi casa, en mi coyuntos, perdí mi caballo, por culpa de ella, perdí esta mi carro. Por eso mi cole aconsejo, no quiero a ninguna, por culpa de la vela, ahora estoy sufriendo mi triste condena. Por culpa de ella que estoy así. Y solo fue por querer a una mujer que se fue ella, ahora quiere volver y no la quiero ni ver. Y como la dice tanto y de pronto se me fue ella, ahora que quiere volver, yo no la quiero ni ver. Juan Bocado Suelta Y solo fue por querer a una mujer que se fue ella, ahora quiere volver y no la quiero ni ver. Y como la dice tanto y de pronto se me fue, y ahora te quiere volver, yo no te quiero ni ver. Juan Bocado Juan Bocado Juan Bocado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no.